Al estilo de Joe Wendy Yukai A compartir mi gente, a compartir, a compartir Compartan, compartan Saluditos, saluditos para todas las personas que se vienen conectando Compartan con los grupos banderos Que vienen los ricos bolos Gracias al barrio de Juventus y Equas Soy el motor, la Virgen María y Santa Isabel Ahí, ahí, ahí A compartir, a compartir EL ね Este es el routines Bienvenido,た Bienvenido, no ¡Gracias! 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 No partan, no partan No partan No partan No partan